Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ale! Pero si tú no estás... No hace falta. Eres tú sola. ¿Cómo que yo sola? No puedes tú echar nada. Yo te estoy esperando todo el rato a que eches algo. ¿Qué va? Yo se lo puedo... Ah, yo puedo saltar también. Vale, va. Ah, amigo, venga. Esa es. Para que no confiemos en la parienta. Pero puedes ir para eso porque se rompa, yo creo. No, tengo que disparar a las estas. Amigo, vale, vale, vale. Pues no está haciendo muy bien, ¿eh? Porque no va más de X segundos, entonces no puedes poner tantos más. ¡Vamos, Galápagos! Y ese caballo que viene de bonanza. ¡Vale! Es bonito como salta, es Galápagos. Yo creo que es Galápagos ahora, ¿eh, tío? ¡Hup! La pared, tope. ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Madre mía, tú! Esto parece origen, tú, Garigine. ¡A tope! ¡Hey! ¡Bero no nos va a matar, o no nos va a matar! ¡Que guapo, eh! ¡Que guapo, que como salta, en verdad, eh! ¡Está chulo, tío! ¡Ala, de cabeza! ¡Boom! Qué guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Muchas gracias, segundo Pero esos 100 bitarros, dos compañeros Gran titán y N, gracias por esos 8 meses No te había visto, gracias Sorry, es que tengo las alertas quitadas Parece que se han quitado a nivel de los sonidos Gracias, compañero Bonito Ole, ole, ole los caracoles ¿Estás como igual? Pero somos buenísimos, no pasa nada Escucha, escucha Qué salado, ¿eh? Cómo corre ¡Oh, qué vuela! ¡No! ¡Re bárbaro! ¡Tío, tío, tío! ¡Nos bombardean! ¡Fuego de cobertura! Parece normalidad esto ¡Mete, mete, mete! ¡Me han pegado! ¡Oh, no! ¡Me han pegado! ¡Ah, vale, cara abajo! ¡Muy bien viaje, amigo! ¡Muy bien viaje! ¡Oh, madre, pues es robótica! ¡Bueno, aquí está el jefe! ¡Escuchen! ¡Vamos a saber que no eres la verdad, queen! ¡Sí, eres un robot! ¡Sí! Vale, tenemos que cargar Vamos a ver la dinámica que tiene este boss Vale, aquí hay algo Vale, el martillito Pégale esto por si acaso Vale, hay que pegarle en su espalda Sí, sí, pégale en su espalda Esa es, facilito De nuevo, ¿vale? Vete un apagado todo el rato Vale 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 Pues sale tu a la gala Le echo voy yo para aquí Esa es Escucha, escucha, escucha Se pone chula tú Ojo Madre mía Pégale, pégale a la tonta esa Vete, vete, vete En el culo, hay que pegarle en el culo Ahí estamos Vale, voy yo primero, ¿vale? Uy, una lanza, ¿no? Vale, voy yo primero, ¿vale? Ahora vas tú Vale Es en el culo, ¿vale? No, pero te he dicho que... Pero te he dicho que primero le daba yo, quizás Da igual, sí, le doy Ahí va, vamos a la primera tía Bueno, tú con la mano larga, ¿eh? Slap Vale, voy yo primero, ¿vale? No vengas todavía Vale Vale, ahora sí, en el culete Joder, es que no... Esa es... Oh, le ha gustado esa, ¿eh? Esa la ha revivido, tú La reviviste, Scooby Voy yo primero, ¿vale? A este Vale, está re bárbaro Vale, ves, apareció Hola Titan Oh, mira que me lo ha gustado, ¿eh? Ojo, ¿qué es eso? Oh, tronaditos Mamá Hasta se mide todo, ¿eh? Hostia, bombardeo Bueno, esquive Esto es re bárbaro La triple Qué guay, ¿eh? En verdad, ¿eh? Tío, es que está solo Porque cada monstruo Es diferente, tío Mi 10, mi 10 Me ha dicho que son Los mismos creadores Que... 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 Voy out, sí Voy primero Sí Uy, tiene un escudo Ahora tú, cara de mierda Vete el escudo, ¿vale? Vete el escudo Que está ahí justo No, 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 no El escudo Ahí va, esquiva la casi Tienes que romperme el escudo, ¿vale? Este que tengo aquí Voy a ir a la palla Ah, no Tengo que pegar en el pecho En el pecho No hace falta ahí Para adelante El pechito En el pecho Y en la cola Esta viene una Revivis, cubla Revivis ¿Oye? Claro Vale, vale Oh, qué chulo ¡Ole! ¡Que viene! ¡Vos a Fermini! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Qué guapo! Nah, de loco Se piensa que van a dar Estos vainas A la revivis, cubi ¡Woo! ¡Woo! ¡Oye, va! Me sabía que si me daba Voy a poner un saltito Para atrás ¡Ole, ole! Casi, eh Toma, guantelete Toma Ahí peco el pechino, ¿vale? Ah, tengo el escudo primero Ahí estamos Esa es Ahí Se te acabó tu chollo Se te quitó la máscara ¿Quién sos? ¡De locos! ¡Ojo! Solo ha saltito tú ¡Has saltito! Vale, hay que tirar el escudo ese Lo tiro ¿No te hay que pegarle ahora? A la cabeza Esa ¡Ojo! Viene aquí toda la trupe, eh Vale, vale Es en... En el collar arriba Puede ser Es en la cabeza Sí, la cabeza arriba Ah, mira Espera que se suelte Sí Hostia, no lo he visto, tío Bueno, no estaba fijando en nada de esto, eh No, yo tampoco Ahí lo tenemos ¡Esa es! ¡Toma, toma, toma! ¡Explosiona! 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 ¡Vamos a Michael Bay! Ahora sí que sí En el collar arriba ¡Ya! Esa, esa es la buena Ahora sí que sí Arriba, ¿vale? ¡Ay, me ha dado! ¡Ay, me caí! ¡Un segundo! ¡No te mueras! ¡No te preocupes! ¡Esa es! ¡Una más! ¡Quitame el escudo primero! ¡El escudo, escudo! Ahora sí, arriba ¡Mío! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Qué de locos, eh! ¡Eh! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡Que va a ser tu la... ¿A qué? ¿Qué piensas que es? ¡Ay, es una abeja! ¡Ay, esto es a laína encima! ¡Vamos a comérnosla! ¡No, no, no! ¡No, sus archienemigos! ¡Las avispas! ¡No, no, no! ¡Has dicho! ¿Ves? ¡Es un robot! ¡Es un estúpido! ¡Ambil! ¡No, espera! ¡No me asustes! ¡Atazla! ¡No! ¡Matenla, putos! Va a venir ahora el cangrejo ese, tú, escarabajo ¡Ahora haces algo! ¡Será perra! ¡Toma, perro! ¡Madre mía, la que valía! ¡Epic! 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 ¡Goti! ¡Goti! ¡Épico, épico! ¡Juego del siglo! ¡Épico, épico! ¡Tal cual Néctar! ¡Stocks! ¡Stocks! ¡Eh! ¡Un avión! ¡Pobrecita! ¡Me da pena! ¡A mí no! ¡Por traidora! ¡Mentirosa! ¡Usurpadora! ¡Está llorando! ¡Calla! ¡Yo le he cortado la pescueza, la verdad! Bueno, nos están enseñando ¡Oh, no! ¡Estamos aprendiendo cosas! ¡Oh, no! ¡Estamos aprendiendo en un juego! ¡Corred! ¡Apagas todo! ¡Esp! ¡Sabía que no me teníamos que hacer una destapa! Mierda seca Ojo, mira los cazones Bueno Porque hay siempre piloto, ¿qué pasa? ¿No se hace otra cosa o qué? Se ve que no Y yo tengo que disparar Vamos, dispara así siempre No va a dar ni una Codnats 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 Codigo no es des Ojo Bueno, madre mía Se controlan invertidos, gente El anillo de fuego Oh no Toma, toma, toma Opción, guapo Dios Qué guapo, ¿eh? Me gusta Divertido Pulso ¡Hijos de puta! Toma, toma, impulsito Corre, corre, corre Madre de penícula ¡Ojo! Ardillas Madre mía, ardillas kamikaze, tú Tengo que conducir ahí El invertido al revés Wow Sí, tengo que conducir al revés Ah, no, vale Yo conducí al revés Yo esquivo, vale Voy a tope ¡Ojo! Bueno, menos mal que son maldísimos Si no Tranquilo, pequeña No me estrellaré Así le doy pulsado ¿Qué pasa? Vale, no puedo darle pulsado Claro, sí, lo que tienes que hacer ¡Ojo! ¡Nos tiran COVID! ¡Nos tiran COVID! ¡Madey! ¡Wow! ¡Hemos piloto, también te digo! Hemos permitido uno de daños Kirsa, behind Behind the musgo Te lo está diciendo el señor ¡Yahuu! ¡Cuidado! ¡Que vienen! ¡Adelante, Kirsa! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Ahí va! Nada, lo siento Tenía que matar cosas atrás ¡No tengo que ver, a ver! ¡Yuu! ¡Ojo, que salimos! ¡Mira nuestra casa! ¡Qué guapo, eh! ¡Ojo! ¡No! ¡Fidel Castro! ¿Qué digo? ¡Ardilla Castro! ¡Ah, que peleas! ¡Ayúken, ayúken! ¡Bueno, el Tekken! ¡Toma! Eres tú, ¿verdad? Sí ¡Ah, que... ¡Ah, yo tengo que pilotar! Vale, vale ¡Te digo! ¡No sé ni dónde estaba! ¡No sé ni dónde estaba, tú! ¡La, la, la, la! ¡Cariña, cómo vas para ahí arriba! ¡Va bien! ¡Pero no nos estrelló otra vez, por favor! Vale, uy, pues bajar ahí mismo un poco de F, eh ¡Hostia! ¡Ayúken! ¡Tia, baja un poco de F, eh! ¡Joder, qué guay mi gameplay, tío! ¡Super guay, tío! ¡Qué divertido! ¡Tu gameplay es el importante! ¡Ojo! ¡Es Mortal Kombat! ¡Hasta luego! ¡Jau! ¡Fatality! ¡Era Mortal Kombat, tío! ¡Que me mato! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, tío, una percha, tú! Vale, tenemos que ir moviéndonos, ¿vale? ¡Cricha! ¡Cricha! ¡Bienvenido! Sí, uh... ¡Gracias, me! Vale, esa, esa, esa Somos buenísimos ¡Qué guapos, eh! Tenemos que ir balanceando la percha Para ir pilotándolo Izquierda, izquierda, izquierda ¡Vale! ¡No, ay, mira! Pues menos más, eh Menos más que los casillos están limpios Si te hubieran cagado ¡Joder! ¡Haría ahí, haría! ¡Hostia, una bici! ¿Te parece el par de días que llevamos fuera? Pues sí Exacto Aquí nadie ¡Qué guay, tío! Digo, el tema de luces y tal Le da un buen efecto a todo, eh Vaya Hay falta girar antes, eh ¡Un poquitico! ¡Un poquitico! Pero desde el principio No, no, no Me deja aquí Izquierda a tope, izquierda a tope Derechita Uy, cuanta luz Por Dios, alto bendito ¿Qué es esto? La llegada de Gandalf Oh, que seguimos ahora ¡Yahú! De derecha, ¿vale? Izquierda, izquierda Te he visto ya de ese lado Digo, vamos para este lado ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ey, ahí está la lluvia! ¡Oh, y nuestra casa! ¡Espere la rueda de Rosas! ¡La ventana está abierta! ¡Yahú! Izquierda, izquierda ¡Vaya! ¡Faserito! Nos tiramos, eh Nos da igual Derecha, derecha La ventana ¡Oh, ventana! ¡Oh! No, ha venido una ráfaga de viento, ¿verdad? Ah, no ¿Qué pasa? Niña, ahora haciéndole la suya, ¿no? Bueno, otro ignore va a hacerle Ahora viene por mí Mami, ¿eh? ¿Qué pasa, mami? Mami Por estos segundos no te había visto Muchísimas gracias por esos 410 pitazos Tío, lo siento Lo siento mucho Porque he mirado Es que no me van a aparecer las heridas, tío Niña, estoy dormida, ¿no lo ve? Muchísimas gracias por esos 410 pitazos Malucen de antes 510 pitazos ahí de locos Grande titán Muchísimas gracias Welcome, welcome Chiquilla que estoy dormida Pesada es como un cangrejo Madre mía La línea está un poco Un poco rara, ¿eh? Bueno Voy a hablar Qué mentirosa Sí, la verdad es que es un poco mentirosita Sí, te crecen las orejas Hay que que lo sepa Lo que está faltado ya La nariz Melo, la nariz Ah, bueno En este caso, a ver No se ha demostrado que fue la nariz, ¿vale? Es una historia no contada ¿Vale? Sobre Pinocho Oresa grande Muchas gracias Segundo por ese tiro Una y muchas gracias Compañeros Gracias por esa buena suscripción Lo siento, es que no me suena a las heridas, tío Sorry Tengo que hacer otra escena Para esto Es que tengo la otra Y no me encaja bien con todo ¿Sabes por qué? Voy a beber agua Si te das cuenta Si quedan aquí las alertas Y si las pongo debajo Taparía mucha pantalla Tengo que reestructurar Para Para otro caso Ah, toma por culo ¿Me has escuchado? No Ah, vale Ahora sí Si te ha amputado ¿Cómo te voy a escuchar? Pues por eso ¿Qué habrá dicho? No, que la hemos hostiado No, que no la hemos hostiado, digo Vamos a hablar con ella Sí, pero debemos ser cuidadosos No queremos a la miedo ¿Estás diciendo que estoy demasiado con ella? No, no Me decía que podría ser asustiada cuando nos vea Qué raro Que irse a ratona No grites, eh Bueno, es verdad ¿Estás listo para hablar con Rose? ¿Por qué no? ¡Olé! Bueno, ¿puedes hablar con ella sin que nos vayan a la otra? ¡Cara que sea pendejo! Rose no es el problema Él es Él es ¿Lo ves? No creo que estés listos Espera, no hay que parar Nosotros creo que Está listo ¿Y vamos a dejarlo? ¡No! Olé, maestro Vámonos Díselo 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 ahí Un buen cante Espera ¿Qué si no nos llamamos a la Rose cry? Tenemos que O estaríamos como esto para siempre Un nuevo enemigo Entra en escena Me encantaría que fuera un lagarto Un camaleón Sí, sí, en serio Te gano Te gano Como siempre, segunda ¿Esto qué? ¡Oh! Te vuelvo a ganar De nuevo Qué guay Esta zona, ¿eh? La niña Sí, cuando lleguemos a casa le decimos que ordené el cuarto Porque vaya tela Qué guay, tío ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Mira! Se los ha cojado ¡Qué chulo, tío! ¿Qué dices? Qué bueno, tío Yo era este Qué bueno, tío Qué guay, ¿eh? Qué bueno, tío Yo fui este Pues mira, Kirsa Dentro de pocos cuando nos pasemos este jugamos a We Out, ¿vale? Bueno, lo jugaremos Ya veremos cuando Qué guay, tío Buen Mr. High, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado Me ha llamado para allí, ¿verdad? No, vale Qué guay, tío Qué chulo Azulito Qué chulo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Warplay, lovely Ah, ha tenido algo que ver con el caso ¿Cómo viento? Eh, ¿esto qué es lo que es? Ah, vale Joder Somos gilipollas, ¿no? Un poco Facilitona Juegazo Ya ves Qué guay, tío No Aquí, aquí, aquí Arriba Sí, estamos ya, ¿no? No No, pero tienes que ponerte aquí Ah No No Se nos complica, ¿eh? ¿Él es más tonto que un niño de dos años? Pues puede ser No sé Ay, coño Somos imbéciles, claro Tenemos el alma podría Es que ¡Ay, counter, counter! ¡Alaí, alaí! ¡Alaí, Cris! Vale Sí, yo Conmigo esto es fácil Vale ¡Alaí, alaí, 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 Gracias por ver el video.